Bienvenidos Lovatics, aquí acaba el mes dedicado a Demi Lovato y lo hacemos con la sección Mi colección, donde os vamos a mostrar toda la colección que tenemos de CDs de Demi Lovato, comenzando desde su primer disco hasta el último. Nos saltamos evidentemente el Cam Rock, que a mí pues ya me pilló un poco mayorcito, y comenzamos con Don't Forget, que también nos pilló mayorcitos, pero bueno, como ya es su discografía, pues ya como buenos coleccionistas, por lo menos su colección estándar, con ese primer álbum que se extrajeron tres singers de él, La La Land, que ya ha mostrado ahí sus críticas hacia Hollywood, una mujer guerrera, rockera, súper rockstar, y bueno, la verdad que el diseño del disco es lindo, es así como un grafiti de repente. Es un poco Avila B, me recuerda. Es un poco la chica rebelde de la escuela, ¿no? Ahí pintando en su cuaderno. Don't forget, no lo olvides, Demi. A ver si puedo sacar yo ahora que tengo uñas, un poquito mejor. ¿Cuánto haya vendido este disco? Pues digo, la verdad, no tengo ni idea, no me traigo aquí la documentación, pero la tenemos en la de los discos, ahí la tiene, todo bien escritito. Ah, bueno, bueno. El chico que tenemos es este unboxing maravilloso, maravilloso. Ve sacando tu documentación ahora. Documentación. Y bueno, aquí está todas las canciones, los outfits muy sencillitos en negro ella, ¿no? Cómo ha cambiado Demi Lovato, la verdad. La veo como súper cambiada. Claro, mucho más jovencita, pero aún así, no sé, la veo... Esa que es una niña, literalmente. Una niña. Una inocente y virginal niña. Exacto, hombre virginal. Aquí ya dice que ella la peina bacanas ella, en alguna de las canciones, decía ella. Así que bueno, Demi Lovato, don't forget. Y vamos ahora con Here We Go, aquí en su segundo álbum. Este es como un poco más rosita, ¿no? Este color rosa ahí en los labios y en la tipografía de Demi Lovato, pues le da como un giro de 180 grados. Pero bueno, aquí venía un poco más de mujer fatal. Sí, bueno, pero al final el sonido era un giro de 360 grados, ¿no? De 360, vamos, que era lo mismo. Que era lo mismo, pero con el rosita. Hombre, a ver, era un poco lo mismo, pero perfeccionado, ¿no? Por así decirlo. Y ya viene más mujerona, aquí ya viene más maquillada, tiene esa feja a lo prohibida, arqueada, ¿no? Detrás en la carátula, de atrás. Y bueno, tenemos este disco que es el menos vendido de su carrera, eso sí. Con 1,3 millones de copias vendidas mundialmente. Y bueno, se extrajeron tan solo dos singles del disco, Here We Go Again, que no tuvo muy buena recepción. Y después, Remember December, también me encanta esa canción, que es una de mis canciones favoritas de su carrera. Uy, qué lindo, es un poste. Ah, y me recuerda a un de Selena, un ese de Selena también asimilado a la hora de discoteca y los globos de fiesta. Qué lindo, aquí no mencionas a Selena. Ay, verdad. Está vetada. Sería de más gusto. Sería de más gusto. Pues preciosa la portada también, ahí como que simula un pintalarios pintando su nombre, ¿no? De amigo, claro. Sí, exactamente. El pintalarios cobra un protagonismo increíble, ¿no? En este álbum. Es su party y ella llora cuando quiere. Aquí tenemos una Demi Lovato más adulta, de repente, con ese vestido negro. Ya se ha puesto el cinturón rosa. Bueno, allí es como una niña jugando a ser mujer. Sí, exactamente. Un poco. Exacto. Con su teléfono. Oye, está muy bien el... ¿El libreto? Sí. La imagen así también del disco. Muy linda. Sí. Mucho mejor que el entero, claro. Sí, sí. Es muy holandísima. Y foto hay variedad, ¿eh? Este está curradete. Sí, este booklet nos gusta. Sí. Aprobamos. Coticolor. Popinosa Pro. Mira, qué linda con su tacon. Con la letra de sus canciones. Con la umbrela. Con la umbrela. Con la umbrela. Mire, qué lindo. Un taconcito plateado. Que le va a caer el pelotazo, miren. Le va a caer la pelota en la cabeza. Mira, tan linda festejando. Pero está como de luta en la realidad. Pero el relazo parece un poco de sirvienta, ¿no? Parece delantal. De cinturela. No, de cinturela. No, de cinturela. No, de cinturela. Sí. Y vamos con su tercer álbum, Unbroken. Oh, qué linda, ¿no? Este sería el revista. Que es ya cuando la convirtieron en una popstar de manual, ¿no? ¿Cómo que la convirtieron? ¡Se convirtió! No sé yo, ¿eh? O sea, yo creo que se dejó llevar mucho por la discográfica. Por aquí, nena. Por aquí. Mira, mi viejito. Y entonces, cogieron este disco prefabricado. Que sí es verdad que lo otorgó como los mayores éxitos de su carrera, ya potentes, que fueron Give Your Heart A Break y Skyscraper, que es un magnético himno. Rompía radicalmente con sus dos primeros discos, ¿no? A ver si yo puedo sacar de aquí, de verdad. Que esto se me sigue dando fatal a mí, ¿eh? Que si viene ya como más popstar, con pop electrónico, pues, jugando ya un poco en las bazas que suelen jugar la mayoría de las popstar, ¿no? Mainstream. Digamos, dejó la adolescencia atrás y aquí ya comenzó a convertirse en mujer. Adentrarse en la montaña es un poco como, un poco más espiritual, ¿no? Más intensa. Bueno, es un retiro espiritual, pero bueno, en algún no se siente tanto así, ¿eh? Pero mira, se va un poco a la montaña, de repente, ¿no? En una mansión abandonada. Un retiro espiritual. Con sus trajes de gazas de... Míralo. Y aquí se tiró en la moqueta, en el suelo, para rezar o algo así. Y se siente como mucha mujer. Y ahí con la naturaleza conectando. Y aquí tomando un poco el aire en la ventana. Aquí es una mansión de Malibú. No, eso no está en Malibú. Y ahí con su Pamela. ¡Qué linda! Después de rezar. Ah, mira, ¿ves? En la mansioncita que se ha comprado en la Ribera Maya. Oh, vaya. Y ahora vamos con la edición deluxe de su cuarto disco, que lleva como título Demi, ¿eh? Ni más ni menos. Este sería el tracklist. Las buenas tracks, como podéis ver, están ahí abajo, un pequeñito. Que incluye ese app con el Dolly Mors. Y directos, ¿eh? Y Demi, la versión de Let It Go, en la canción de Frozen. Todo esto lo contiene. Es su era musical más exitosa, al menos en cuanto a venta de disco, porque vendió nada más y nada menos que 3,2 millones de copias de este disco de Demi Lovato. Es su álbum más vendido hasta la fecha. Con ese primer single maravilloso, que es Heart Attack. Tiene también como single Neolites. Tiene también Made in the USA. Bueno, y este shooting que tiene aquí, ¿qué es? ¿Que Demi Lovato copió a Chenoa o Chenoa copió a Demi? Pues yo creo que copió Demi a Chenoa. Es que Demi es como la Chenoa de Estados Unidos. ¿Qué me dices? Sí. Yo la veo un poco como la Chenoa de Estados Unidos. Y bueno, pues ahí la tenemos. Con ese tupé, a lo imposible, de repente, Nightingale. Qué linda. Me corrigieron hace poco porque resulta que sacó vídeo de Nightingale. Ah, ¿sí? Y yo la puse como canción que debió ser single. Realmente era un single promocional, no era un single oficial. Oh. Pero bueno, debería haber tenido más protagonismo. Morgancia. Y bueno, y después viene también como single la de Really Don't Care. Con Cheloid. Sí, con Cheloid. Qué linda. También de Cheloid. Uy, aquí se puso el encaje en la cara. Se la aprieta un poco, parece, ¿no? Es la ayuda negra. Está como un poco incómoda. La luz un poco incómoda. ¿No la ven un poco incómoda aquí? Una luz incómoda. Pues como dice el ruido de Reversal. Sí. La misma del Vice. Exacto. Eso me ha transmitido a mí. Y aquí está. Demi, Demi Lovato. ¿Dónde se la pierdan? Bueno, y aquí ya se quitó la represión y la máscara y sacó uno de sus discos más divertidos, ¿no? Demi Lovato, Confident. Qué portadón y qué linda sale, ¿verdad? En la portada. Completamente empoderada. Oh, ya está. Y la contraportada, ¿qué me decís? Ningún problema con estar empoderada. Por supuesto que no. Naturalmente, faltaría más. Este disco, pues bueno, ha vendido dos millones de copias y aquí es donde realmente a mí, Demi, me empezó a enganchar ya en condición. Porque anteriormente dije, bueno, tiene una rambolta, pero... Y ya Confident fue como, ah, esto, esto es lo que yo quería. Un Cool for the Summer, que es magistral esa canción. Una hernia estomacal. Un Stone Cold. Ah. Confident. Pero es que este disco tiene grandes maravillas, que es Wildfire. Lionheart. Tiene... Lo que me encanta. Uy, me encanta. Kingdom Come. Always. Es que todo es hit. Es hit tras hit. El primer disco que tiene el parental episodio de Spliffed Content. Y el primer disco que cuenta con Max Martin en su producción. Entonces, claro. El photo shoot. Este photo shoot, madre mía. Fíjate que no me había fijado yo hasta hace poco, que en la portada sale como una sombra jugando con el Gin y el Jan, el blanco y el negro. Sí. Y el vestuario también juega un poco con eso, ¿no? Que es color carne y este negro. Entonces, ahí con roturas y demás. No, acá ya lo hablábamos, ¿no? Del bien y del mal. Sí, del bien y del mal. Esto lo hablamos en la reseña de cuando hicimos el unboxing. De las roturas que tiene ese bobi. El bobi. El bobi se le rajó de arriba a abajo. Está lindísima en este photo shoot, la verdad. Está súper linda. Más que linda, empoderada, que es lo que nos gustan las otras mujeres. Empoderadas. Fue una tarde, se echó las fotos y quedó lindísima. Ahí está. Además, qué curioso, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de Chad My Little of Me y tal, pero qué curioso. Yo voy a poner sus discos a partir de Demi, ¿no? Que si los pones de lado, es blanco, blanco y negro y negro. Es como una transición ahí interesante, ¿no? No sé si realmente esto lo hizo pensando en ello, que probablemente sí. Pero si no, fijaos qué curioso, ¿no? Bueno, vamos a hablar de Tell Me You Love Me. Tell Me You Love Me. Que es su segunda era más exitosa en cuanto a ventas. 2,8 millones ha vendido ya Tell Me You Love Me. Y yo creo que fue su era más mediática en cuanto a éxito comercial. Porque no solo ya el disco, que Sorry Not Sorry yo creo que es su canción más exitosa. Sino que ya tuvo en esta era un montón de colaboraciones. Solo con Clean Bandit. Echame la Culpa con Luis Fonsi. Instruction. La verdad que estaba muy potente en esta era de Demi Lovato. Aunque desgraciadamente del disco se extrajeron muy pocos singles. Que fue solo Sorry No Sorry y Tell Me You Love Me, que es maravillosa. Pero daba para más este disco realmente. Este disco es maravilloso, ¿no? Aunque es verdad que al final extrajo las canciones de las colaboraciones ajenas que tenía, ¿no? Entonces al final... Hubo muchos singles, pero de este disco, en cuanto a su sonido de arambia así puro, pues había poco de muestra realmente como single. Pero aquí ya es una mujer. Mucha mujer. Miren qué linda es. Qué linda este Demi Lovato. Se siente mucho más. Tiene aquí la ceja un poco ya de mara de telenovela. Qué lindo. Me encanta. Pues ya vio con esa ceja levantada. Sí, sí. Luego en el documental, pues claro, pues sale con esa ceja levantada. Y dices que vaya mujer más empoderada de repente, ¿no? Y mirenla. Qué linda. Y ahí estás empezando la noche. La noche de la noche. Pues sí. Porque la noche de la noche... Y aquí está su último disco por el cual, bueno, pues hemos hablado aquí en el canal. Y la hemos hecho el artista del mes. Ya sabéis que, bueno, han llegado aquí a España dos ediciones. La edición estándar. Y os vamos a mostrar la edición deluxe, que es la más completa. Que contiene dos canciones más. Y además, bueno, el bucle es un poco más extenso. Aunque me gusta más esta portada, la verdad. Que esta. Y bueno, pues esta sería la edición que os voy a mostrar. Que es exactamente igual que la otra, como bien he dicho. Y este sería el contenido, que incluye I'm Sorry, It Chains You. Que sería la Spawn Struck. Por el resto, exactamente igual. El disco dividido en dos partes. El preludio, que es el Dancing with the Devil. Y luego The Art of Steel, que es cuando realmente empieza el disco. Y todas las lecciones aprendidas. Y vamos a ver cómo es el interior del álbum. Que ya lo hemos visto. Yo ya lo he visto, por supuesto. Pues aquí está la galleta de Demi Lovato. Jugando un poco con la fantasmagoria. Galleta la cookie. La cookie. Un trabajo un poco psicológico. Y aquí está la mariposa. Y ahí está. Esta imagen tan linda. Con la mariposa esta. Que habla mucho, ¿no? Del renacer. Habla mucho de, pues eso, un poco de volver a... De volver, ¿no? Realmente de cagarse en todo lo que se menea. Y decir, aquí estoy yo, ¿no? Sigo más viva que nunca. Sí. Como Rocío Carrasco un poco, ¿no? Esa portada no me gusta tanto. Me gusta más la otra. Eso es justo, acabo de decir yo. Y aquí además parece que está embarazada y todo. Tocándose la panza. Sí. Se parece. La verdad es que este disco, pues eso. Es que se ha desnudado completamente. Ha dicho al mundo. ¡Ah! Ahí lo tenéis todo. Sí. Y es realmente impresionante. Es súper emocionante. Es súper inspirador. Ha contado la verdad para seguir viva. Y cierra, yo creo, un capítulo. O al menos así se siente, ¿no? De dejar todo atrás. O intentarlo, al menos. Y con toda la fortaleza seguir adelante. Llevárselo bueno de todo lo malo sufrido. Y bueno, pues al final es un disco muy lindo. De los mejores de momento de 2021. Poquitas fotos para lo que realmente, sí, la fotografía es que se hizo, ¿verdad? En el booklet. Y para el contenido. Bueno, pues esto ha sido mi colección de Demi Ovaro. Aquí están todos los discos. Ya sabéis que hicimos reseña. ¡Uy, Dios mío! ¡Tuto! ¡Tuto los discos! ¡Tuto los discos! Y bueno, pues ya sabéis que ha sido lo especial. Hemos hecho reseña de Densit with David de Arthur Sterling Over, que os dejamos en pantalla. Y muchas gracias por acompañarnos, Lobatics, en este mes especial. Y dedicado, por supuesto, a Demi Ovaro. Y bueno, quien sabe, en el futuro volveremos a dedicar un mes a Demi Ovaro y continuamos repasando su carrera. De momento, esto ha sido todo por este mes. Morgancita, despídete si quiere. Oh, we love you, Lobatics. I love you. I love you so much. Thank you so much for watching this video. And... See you soon. See you soon. Coming later.